El pasado 15 de junio, el Movimiento Ríos Vivos interpuso una medida cautelar ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión de la licencia con la que opera Hidroituango. Posteriormente asistió a una cita en la Procuraduría General de la Nación. Tenemos el recibido de la medida cautelar en la que estamos presentando nuestra versión de lo que ocurrió realmente en Hidroituango y por eso es necesario que el Consejo de Estado entienda que estamos en riesgo, que levantar la medida de riesgo es una irresponsabilidad del Estado colombiano, es una irresponsabilidad de la ANLA que nos diga que no sabe qué es lo que está pasando con este megaproyecto al que le dio licencia. Esta medida cautelar hace parte de una demanda de nulidad simple contra la licencia ambiental. Consiste en los hechos sobrevinientes que se han presentado, es decir, se fundamenta en ellos a partir del 28 de abril desde el taponamiento del túnel de desviación del río Cauca. Consiste en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la licencia ambiental de Hidroituango. ¿Qué consecuencia generaría esto? Que las actividades y obras que estaban autorizadas se suspendan, pero que no se suspenda la emergencia y la atención a la crisis humanitaria y ambiental. Tiene que ver con el llenado irregular que también se ha venido presentando, que es ilegal, que es contrario a la normatividad vigente porque no estaba autorizada por la licencia ambiental. No vemos ninguna intencionalidad de la ANLA de hacer lo mismo que está haciendo EPM, tomar medidas paliativas y poner curitas. No vemos ninguna intencionalidad que responda a lo que ya el río hizo, que fue quitar la licencia ambiental a Hidroituango. Esto se presenta ante el Consejo de Estado porque la sección primera es la que conoce este tipo de demandas de nulidad contra licencias ambientales, es decir, ahí tratan asuntos ambientales. Porque creemos que una de las formas de desmantelar Hidroituango es presentando acciones jurídicas que ataquen directamente el acto administrativo, que en este caso es la licencia ambiental, que fue expedida con irregularidades vulnerando el ordenamiento jurídico superior como la constitución política, la ley 99 del 93, que habla por ejemplo del principio de la participación efectiva de las comunidades, lo cual fue absoluta y claramente vulnerado antes de su expedición, que estamos hablando del 2008 hacia atrás, porque esta licencia ambiental fue expedida en enero 30 del año 2009. Bueno, en la reunión que se tuvo con el Ministro de Ambiente Gilberto Murillo, se hicieron todas las denuncias correspondientes de la crisis que se está viviendo. Se propuso que se activaran dos mesas que habían sido creadas en noviembre del 2016 con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, una relacionada con el tratamiento de las contingencias que se pudieran presentar y otra relacionada con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, las cuales han sido ostensible y gravemente afectadas. Adicionalmente, se le solicitó que aplicara los principios del artículo 1 de la ley 99 del 93, que es el marco rector, en el que están, por ejemplo, el principio de participación ambiental, el principio de precaución ambiental, que deben tener hoy una directa y profunda aplicación en la toma de decisiones que hay frente a la atención humanitaria. Se le pidió adicionalmente que le permitieran al Movimiento Ríos Vivos, en relación al numeral 5 del artículo 3º de la ley que regula la atención a desastres y a emergencias como la que se está viviendo, que está hoy en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención al Desastre. ¿Qué se le pidió concretamente? Que el Movimiento Ríos Vivos tenga un lugar en el PMU, que es el puesto de mando unificado que existe en varios, hay uno acá en Bogotá, otro en Medellín, otro en Valdivia y es el espacio en el que se toman las decisiones sobre las posibles emergencias que se sigan presentando. No es posible que la sociedad civil no esté ahí. Se le dijo al ministro, como ustedes como entidad están dentro del PMU, por favor lleven directamente esta solicitud. El desconocimiento de lo que estamos viviendo es aterrador. Hoy sentíamos una rabia inmensa que nos digan que sí, que la comida está buena y que no escuchen los testimonios de la gente, que sí, que a todos se les ha dado albergue, que sí, que todo está muy bien y que el PMU ha podido responder a la emergencia. Eso es mentira. Y aquí el Estado Central lo que ha hecho es creerle a esta empresa que nos ha hecho tanto daño y no a nosotros como ciudadanos. Se presenta la solicitud de que para los municipios de Ituango y de Sabana Larga lleven alimentación. No está llegando alimentación a estos dos municipios. El movimiento lo puso en conocimiento de esta entidad que tiene toda la potestad y la vocería en este escenario para solicitarlo. Esas 35.000 firmas de personas que nos están acompañando en esta lucha para entregárselas al señor procurador y vamos a tener una reunión con todos los delegados de procuraduría para que acompañen el proceso de diálogo tan duro que acabamos de iniciar esta mañana con todas las instituciones que ha partido, que el punto de partida es la voluntad del diálogo pero en medio de la crisis no debió ser así. El punto de partida es el incumplimiento del Ministerio del Interior, el incumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el incumplimiento de la ANLA con mesas incluso que se llamaban ya contingencia porque nosotros sabíamos lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a tener que sufrir y habíamos instalado hace dos años una mesa de contingencias y la ANLA arbitrariamente nunca permitió continuar con esa mesa. Eso es lo que le estamos diciendo a la procuraduría, que si esto se hubiera podido evitar, esta situación se hubiesen escuchado a las comunidades y necesitamos reactivar esas mesas, estamos solicitándole al procurador nos acompañe porque sin su compañía es muy difícil que se cumplan los compromisos. Que se nos diga cuantas son las personas que realmente estamos afectadas y en riesgo, eso nunca ha sido claro y que se nos quite este riesgo, que las medidas cautelares suspendan todo esto, entreguenle, le tienen que quitar a EPM que es una empresa irresponsable, criminal, le tienen que quitar el proyecto y que lo asuma el Estado colombiano para ver si empezamos a confiar y que toman medidas realmente en favor de la gente y no de sus intereses económicos y de sus intereses empresariales. Las comunidades tienen claro que lo que quieren proponer es un desmantelamiento controlado, es decir, progresivo, guardando los planes de desmantelamiento que en los países como Estados Unidos o China ya se han venido realizando. Ya en la humanidad se sabe cómo desmantelar hidroeléctricas, entonces se quiere diseñar ese plan para que en Colombia se desmantele como debe desmantelarse a Hidroituango, pero no solo tiene que ver con el desmonte físico de la obra, sino que tiene que ver con el desmantelamiento del velo de impunidad que hay alrededor de Hidroituango, porque este está relacionado con las mentiras, con las masacres, con los despojos, con los desplazamientos, con la violencia sociopolítica que se ha vivido en este territorio en el cual el Estado realmente no ha hecho una presencia de Estado Social de Derecho ni de garantista de protección de los derechos, sino únicamente una presencia militarista. Cada avance de la obra es un mayor riesgo, es al contrario, no nos han explicado cómo van a sacar ese montón de agua de ahí, ese es el riesgo. El riesgo no es que terminen la obra, como hoy salieron a anunciar, que la van a terminar y que es posible terminarla. Sí, ¿cuándo es posible que se termine el riesgo? Eso sí no nos lo dicen, nos dicen cuándo se termina una obra, pero no cuándo se termina el riesgo para la vida y la integridad física de miles de personas, que fue lo que nos hizo este megaproyecto. Porque para nosotros el riesgo inminente, permanente en el cañón del río Cauca no va a desaparecer si la hidroeléctrica sigue estando ahí. Los responsables son Empresas Públicas de Medellín y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien no hizo control efectivo a este megaproyecto. Los responsables políticos son el gobernador de Antioquia y los anteriores gobernadores. El alcalde de Medellín como quien preside la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín y al que hoy está diciendo salven el proyecto y no sálvenos a las comunidades. Hemos solicitado no solo que se abra investigación disciplinaria, sino penal. Esta injusticia tan grande y este dolor que estamos sufriendo merece que esas personas que nos pusieron en riesgo por sus intereses económicos vayan a la cárcel y no solo que se le aplique una sanción para que no pueda volver a ejercer funciones públicas. O sea, es que nos puede poner en riesgo a todo el país y nadie hace nada. Entonces, no solo es que no vuelva a ejercer funciones públicas, sino que esté en la cárcel, porque esto es un crimen. Es un crimen que han cometido no solo contra los humanos, sino contra los no humanos y la naturaleza. Ríos, vivos, pueblos soberanos.